3 2 3 4 4 4 4 5 5 Lo mace! No, lo mate yo! ¿Mate usted? Jajaja Hijo de puta Tengo un latino con este No, lo mate yo igual 1 6 8 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 13 13 15 17 17 17 18 20